Sí, ahorita esta semana aumentó solo de SICA más de 200 casos en esta semana. Ahorita llevamos más de 5.831 casos solo aquí en la capital de SICA y más de 5.300 de dengue, más lo de Chikungunya, que va en menor escala, pero sí, el rebrote es grande, por eso los operativos tenemos que incrementarlos más a diario y siempre con la campaña también de abatización de la aplicación de BTI en los barrios y colonias. ¿Ha identificado sectores donde es más fuerte este rebrote de zancudo y de dengue, doctor? Sí, ahorita estamos trabajando en los operativos de destrucción de criaderos en la zona de Suyapa, en el centro de salud de Suyapa, hemos estado en operativos constantes porque allí ha incrementado bastante toda la zona de Villanueva, la zona también del Ato de En Medio, la zona de los carrizales, la zona del Pedregal, por ejemplo este viernes también vamos operativos a toda la zona de ahí de La Joya. Todas las colonias ahí que están a la orilla de las quebradas, se ha hecho la limpieza de las quebradas, pero siempre ahorita ha habido acumulación, por eso se le pide a la comunidad, va a educación, lavar pilas y barriles, botar todos aquellos utensilios que sirven de criaderos de zancudo, que almacenan agua, supervisar los techos también porque en los techos hay chapas, hay de todo tipo de criaderos de zancudo, entonces revisar también, ¿verdad? cuando se revisan las láminas y todo para evitar esta programada. ¿Qué recomendaciones dan ustedes como médicos para evitar el ser picado por zancudo? No, esa, la higiene, la higiene, mantener limpio todo, tratar de cuidar a los niños con mosquitos, repelentes, con mosquiteros y el cuidado pues porque la higiene, lavar las pilas es lo más importante, la untadita, lavar la pila por lo menos una vez por semana y tratar de mantener limpios los solares baldíos y todos aquellos que sirven de criaderos de zancudo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Chávez con nosotros, dándonos explicaciones sobre este rebrote de zancudos y también sobre el exagerado número de dengues o de personas con dengues y otros síntomas relacionados con el zancudo en esta época de invierno, cuando llegan las lluvias y también las fuertes temperaturas, esto hace que el rebrote de zancudos aparezca. Con este informe retornamos al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.